Y inicia aquí, Colombia Deportiva, el menú necesario para vivir el día a día, con la dirección de Eduardo Valdárez Phillips, Colombia Deportiva, ahora, aquí Colombia, con un país en sintonía. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días, amigos, amigas de Colombia, con un país en sintonía. ¡Qué gusto, placer y privilegio contar con su preferencia a esta hora de la mañana! Como siempre, platóricos de muchísima información y muy, pero muy motivados con Metrocom, el mejor internet de Costa Rica. Contrate 600 megas a 33.995 colones, escribiendo al WhatsApp 86431346. Metrocom, la velocidad soñada, ya lo sabe, con Metrocom. Disfrutamos de unas deliciosas papitas pro, que suena el crunch, que suena el crunch. Probalas, en sus tres sabores, barbacoa mezquite, limón explosivo, y chile chipotle. Se le ponchó una llanta medio camino. Repuestos FM tiene la solución, el compresor de aire eléctrico portátil Dynasty, con medidor digital de presión, medición preestablecida, luz de emergencia y batería portátil. Ideal para su carro, bicicleta, flotadores, balones y mucho más, y cabe en la palma de su mano. Repuestos FM, líderes en cara, audio, video, seguridad y accesorios para su vehículo. Estamos en la Uruca, WhatsApp 7128966, www.repuestosfm.com. Don Daniel Calvo, el pupi, en el control principal. Aquí está Don Anthony Porras y Ronita, el Villalobos, que me dice, los marcadores de la fecha fútbol masculino en la primera división. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, don Eduardo Porras, don Daniel Audiencia, Colombia. Qué gusto poder estar con ustedes en el programa de Colombia Deportiva, 7 de la mañana. Resultados de la fecha futbolera, el empate 3 por 3 entre Club Esporte Rediano y Municipal Grecia. Zapriza fue local contra Sporting, victoria 2 por 1 del tricampeón de Costa Rica. El campeón de Centroamérica fue Alfello Mesa, Cartaginés y Alajuanense empataron 0 por 0. San Carlos derrotó 3 por 1 al Municipal Pérez Celedón. Guanacasteca venció 3 por 0 a Punta Arenas y Santos derrotó 3 por 0 a Liberia. Y esto acarrea, oiga, estrechamiento de distancias, tanto en la cima del campeonato como en la parte baja. En el sótano, tabla acumulada, don Antonio Porras, el team. El equipo que nació grande ya no respira tranquilo, ya no tiene frío. Nada de frío en la cima, está así como con una camiseta de tirantes. Lo que tiene es calor ahora. Director, me da mucho gusto saludarlo. Ronita, al oyente de Colombia, a todos un abrazo. Feliz lunes, que este lunes 8 de abril sea de bendiciones para todos. Pues sí, se puso color de hormiga la cosa en el campeonato nacional. Así como punto de arranque, ¿qué falta para terminar la etapa regular? Hoy, San Carlos y Zapriza amanecen a un punto del herediano. Claro, le respiran en la nuca y le dicen al líder, se está trastabillando, está con duda, los últimos resultados no son buenos. Bueno, el equipo norteño y el equipo zapricista sí han aprovechado eso y bueno, recortaron tremendamente la distancia. Y fíjese que aunque la liga tiene dos partidos seguidos de no ganar, la liga empató contra San Carlos y ahora empata contra Cartaginés el fin de semana. La liga está a seis puntos del liderato y le falta jugar todavía también contra Herediano. Así que, bueno, evidentemente está vivo ahí. Sin embargo, ahí aparece en el quinto lugar, Guanacasteca, que está a dos puntos de la liga. O en el sexto lugar, Liberia, que está a tres puntos de la liga. Es decir, la liga está como en una situación compleja porque es cierto que ve relativamente cerca el liderato, pero si ve por el retrovisor, tiene respirándole en la nuca a la ADG y tiene muy cerca a Liberia. Así que, bueno, muy cerrado eso y ya vamos a hablar de los coleros porque, don Eduardo, eso también está emocionante, súper emocionante. Está muy, pero muy emocionante cómo combinar colores gracias a Eagle porque para cualquier color que uses al pintar o decorar, Eagle tiene un toma corriente o interruptor que combina. Búscalos en el pasillo eléctrico de tu ferretería preferida porque con Eagle todo funciona. En parte baja, tabla acumulada, Ronital, 32 puntos. El Pérez Celedón que volvió a perder 31 puntarenas que había celebrado mucho la victoria contra Grecia, pero ya se restablece la diferencia que estaba antes. Además, se reduce porque ahora con 31 puntos está tres por encima del colero. Grecia 31 tiene también el equipo Santos que por fin ganó. Así que muy, pero muy cerrada la lucha en parte baja también. En la acumulada de la temporada regular 2023-2024 para Santos fue un enorme respiro y voy a decirlo yo. Resultado rompequinielas para mí que le hayan ganado a Liberia y más por la diferencia de tres por cero. En la tabla acumulada se refleja con apenas la séptima victoria de Santos en 37 juegos de la temporada regular 2023-2024. ¿Y qué decir de Grecia? Una victoria menos, seis de 37. Grecia que estuvo cerquita de poder puntuar de a tres, de haber achicado esa diferencia a solamente una unidad entre Santos y Punta Arenas. No existe, por supuesto, en el fútbol cuando hablamos de resultados y sigue siendo cortísima la diferencia ante un Liberia que hace rato está respirando, en eso ya no está metido. Y el conjunto de Punta Arenas que una fecha gana, pierde dos y sigue complicadísimo. ¿Y por qué crecimos para usted? Encuentre ahora la mejor maquinaria de construcción John Deere en nuestra nueva sucursal Liberia frente al aeropuerto Daniel Oduber. Centro Industrial Solarium, teléfono 2220-4060-MPC, la mejor agencia de maquinaria pesada del país. Vamos con las impresiones de protagonistas. Creo que las más candentes, o por lo menos algunas de ellas, se dieron en el José Rafael Feño Mesa después del 0-0 entre Cartaginés y la Liga. A mí sí me extraño, yo me quedé así, pero estupefacto, escuchando francamente a Alexandre Guimaraes diciendo que jugaron muy bien, que fue dominio total, que solo les faltó el gol. Yo le conté dos opciones de gol realmente claras a la Liga. La del primer tiempo, que es un doble disparo de Moya, la saca Briseño muy bien, y tiro marco, peligroso esas dos, en una sola jugada. La otra fue una internada de Campbell, un centro que no cerró Moya. Y Cartaginés, con planteamiento muy defensivo, llegó dos veces también, el cabezazo al palo de José Gabriel Vargas, y el pésimo disparo, que era un centro para gol de Diego González, que estaba solo frente al marco y la tiró desviadísima, que casi que ni cuenta como opción de gol por lo mal que le pegó, pero fueron dos para cada uno, Anthony. Sí, pues sí, sí. Guima lo que dijo en la conferencia de prensa es que dominaron a Placera. Él dice, de cabo a rabo, dice Guima, que lo dominó por completo. Se me pareció a un Mario García que decía eso, con dos opciones de gol en todo el partido. Sí, lo que yo sí, digamos, le compraría a Alexandre, al técnico de Alajuelense, es que tuvieron más la pelota, y que yo creo que el equipo que intentó imponer condiciones fue la Liga. O sea, la Liga propuso más. Claro, pero bien lo decís. Graving Mora le planteó defensivo el partido, o sea, le cedió la pelota. Sí, sí. Y ya puntualmente ocasiones de gol. Sí, yo estoy de acuerdo que quizás una o un par más de la Liga, pero tampoco no un dominio así total. A Alajuelense le falta el punch. Esa es una realidad. De hecho, yo se lo preguntaba puntualmente a Guimarães, porque contra San Carlos tuvieron ocasiones de gol, pero bueno, no pudieron abombar más de una, y al final fue empate. Habló la semana anterior en el Morera Soto. Y el sábado, en el Fello Mesa, bueno, por ejemplo, esas dos que tuvo Moya en la primera parte, pero no define. A la Liga le está costando meter el gol. Y después, yo creo que incluso propiamente la profundidad o la creación de jugadas de peligro. Pero bueno, ya vamos a interpretar un poquito más de eso. Lo cierto del caso es que hay declaraciones también muy picantes alrededor, digamos, de Joel Campbell. Dice, vamos a ver, es que hay dos declaraciones de Marco Vázquez, Don Eduardo. Está el previo. En el previo, el vocero de la Junta Directiva de la Liga dice que estamos cerca de ver la mejor versión de Joel, que ya viene la mejor versión de Campbell. Eso es antes del partido. Y después del partido, dice Marco Vázquez, que Joel se hubo un partidazo. Quedó fascinado. Que eso es el nivel de Campbell. Hizo jugadas muy bonitas, filigranas de medio campo. Hermosas. Pero más o menos, tampoco es que así. Y las dos opciones de gol que les estaba comentando, dos que tuvo la Liga, fueron de Joel Campbell. Porque sí le puso, ese centro tenía que hacer gol de Jonathan Moya, pero lo tiró al bulto a Kevin Briceño. Y el contrarremate lo sacó muy bien Kevin Briceño. Fue asistencia para gol de Campbell, ciertamente. Sí, lo que sí es cierto es que no sé si todos los oyentes de Colombia comparten de que fue un partidazo así rotundo de Campbell. Después, evidentemente, pues yo creo que toda la novela, esto, lo de Marcelo Hernández Campagnoni, volvió a encenderse porque habló Marcel. Marcel ha dejado claro para todos los brumosos que están en sintonía y la gente que se interesa en ese tema, de que no piensa marcharse, no se piensa ir. Mire, la razón es sencilla, tiene un contrato que todavía le falta más de un año, hay mucho dinero de por medio, Cartagena le tiene que pagar y Marcel no piensa abandonar el equipo, así que de momento se va a quedar. Y la frase probablemente caliente de Marcel diciendo que, claro, que hacía muchos goles antes porque tenía grandes jugadores atrás que lo ponían a jugar e incluso dice Marcel, este señor, Michael Barrantes, que estaba por ahí en la zona mixta, me ponía fácilmente seis pases a gol, eran seis goles fijos gracias a Michael. Ahora, ya esto lo digo yo, y qué siente Dylan Flores, y qué siente Douglas López, qué siente Cusco, qué siente Marco Ureña, si Marcel dice antes tenía grandes jugadores que me ponían ahí las bolas. Sí, tienen un festival de declaraciones candentes y mencionó también a Luis Ronaldo Araya, otro que no está en Cartagena. Sí, bueno, figuras que ya no están en parte del decano, y podríamos decir, es que dijo la verdad, pero hay que hacer grupo también, uno comprende que hay que hacer grupo, y si algo que necesita Cartagena es ahorita, ante la incapacidad que ha mostrado durante todo el semestre, es al menos hacer grupo. Otra de Marcel Hernández cuando decía cómo fue que el técnico anterior lo que más les pedía era correr y no anotar, lo cumplieron perfecto. ¿Corrieron y no anotaron? A Mario García le cumplieron perfecto. Pero oiga, Marcel tiene que también echar para su saco, y él ha ofrecido disculpas, dice que el interior del camerino, y también lo ha hecho públicamente por su propio nivel, porque recordemos que aquel pase-gol que le colocan solo-solo frente al portero del Comunicaciones, y ahí se la pusieron, solo-solo frente al portero del Comunicaciones para liquidar la serie, avanzar a Copa de Campeones de CONCACAF, y Marcel fracasó, falló, votó la opción, tenía que hacer gol, tuvo la oportunidad de reivindicarse desde punto penal, y volvió a fallar en esa serie contra Comunicaciones, ahí no hay asistencia de por medio, tenía que hacer gol y no lo aprovechó, y bueno, es el momento que vive el goleador cubano histórico. Máximo Mueverredes, extranjero de Campeonato Nacional, y mejora la estabilidad de tu carro con repuestos La Huaca. Aprovecha hasta 25% en rótulas de suspensión, dirección cremalleras, estabilizadoras y tijeretas. Además, compra un amortiguador Callaba o KMX, y lleva el segundo a mitad de precio. Somos el camino asegurado, somos la agencia de los ticos, somos... Confianza y ahorro en cada repuesto. Y el deportivo Zaprisa la está pegando con Soldadura Gilco. Soldadura Gilco, por mucho la mejor. Por mucho Gilco ayer, hoy y siempre, como también la Asociación Deportiva San Carlos, Campañón de los Toros del Norte, repunte escandaloso del tricampeón nacional, y allá están ambos a un punto de herediano. Sí, que es lo caliente que está en la parte de arriba del campeonato. Están a un punto de herediano con 21 juegos, perdón, 21 puntos en disputa. Veremos a ver qué pasa. Y que, por cierto, se tienen que enfrentar entre ellos. O sea, San Carlos y Zaprisa se topan dentro de algunas semanas allá en el barrio de San Martín. Imagínense la clase de sacachispas que será ese partido. Sí, qué juego, tremendo. Pero bueno, hablando del Zaprisa, Zaprisa ayer le gana, yo diría que ajustadito, al equipo del Sporting 2 a 1. Eso sí, para mí incluso, ya en la primera parte del partido se resolvió. Zaprisa terminó la primera parte ganando 2 a 0. Clavó Romario y clavó Paradella. El segundo tiempo como que sobró. Como que uno dice, ya jugaban como por cumplir. Pero bueno, vino el gol de este muchacho, que por cierto tiene muy buenas condiciones, es el goleador del campeonato, Steven Cárdenas, el 7 de Sporting. Y se calentó, se encendió un poquito ahí las cosas en el cierre de partido, pero no pasó a más. Ganó Zaprisa 2 a 1. En tema de declaraciones muy puntuales, lo de Cárdenas, de ayer Hernán Medford Bryan diciendo que a él se le parece, o que él lo compara con Manfred Ugal de Arce. No sé ustedes dos que son relatores, si le ven así, parecido a Steven Cárdenas con Manfred. Guardando muchas distancias, físicamente tienen un biotipo similar, y futbolísticamente juega parecido, son delanteros, que no son de gran estatura, que se mueven mucho, se botan por los costados, abren espacios, que tienen enormes altos resorteos, entonces guardando distancias, pues sí, Steven Cárdenas guarda una similitud futbolística con Manfred Ugal de. Yo voy a decir no, lo de Steven Cárdenas, sé que el fútbol es actualidad, cierto, es el ahorita, el ahorita es muy bueno, es casi perfecto para él, anteriormente con Sporting no, o sea, realmente no fue un futbolista que marcó una diferencia enorme, así que cuando Steven Cárdenas tenga dos, tres semestres, siendo parte alta en la lista de romperredes, le daré mucho más crédito para hacerlo seleccionable, que es lo que busca don Hernán. Ah no, seleccionable no, ya ese es otro aspecto. Ese es el punto, si lo comparas con un Galdés para ser seleccionable. Yo no lo veo de selección, lo veo el mismo estilo de delantero, que es muy diferente, pero años luce en cuanto a rendimiento futbolístico y continuidad, le veo el mismo estilo futbolístico, pero no para selección, Anthony. Sí, la historia de Steven Alonso, Steven Alonso Cárdenas, es muy llamativo por algo, él tiene 32 años de edad, pero él debuta en la máxima categoría con 29 años, o sea, digamos arrancó ya muy viejo, por decirlo así. Destacó mucho en Linafa siendo goleador y en Conbarrio México en segunda división siendo campeón goleador. Sí, sí, pero para que todos lo sepamos, es el goleador del campeonato, no hay ninguno que tenga más goles que él, lleva ocho y bueno, supera por números a cualquier delantero de otro equipo, así que bueno, bien por el muchacho, aunque arrancó como tarde, pero está dando de qué hablar. Ayer yo le preguntaba cómo estaba la situación contractual, porque ya me contaron por cierto, es más, lo voy a decir allá, que una provincia hermosa allá por Guanacaste, ojo que hay dos equipos ahí, pero que por allá ya lo están empezando a contactar, ya la gente se está moviendo que se lo quieren llevar de equipo, tiene más de un año de contrato y él dice, ve que está tranquilo en Sporting, pero bueno, vamos a ver porque al rato y si no lo amarran bien, ve y se podría ir a otro club. Don Eduardo, y en el Zapriza declaraciones así, Punzantes, que ahora vamos a profundizar y que recuerden que también están los programas de la tarde, a las 12 y a las 4, que siempre profundizamos en todo lo de la jornada, en el previo, ahí en la zona mixta, en la famosa avenida Ricardo Zapriza, pasa el presidente del cuadro morado, don Juan Carlos Rojas Callán, se detiene a hablar con los medios, toca diferentes temas importantes, pero yo diría que dos muy noticiosos, uno, el tema de Mariano Torres, Mariano termina contrato en diciembre y su futuro es incierto y por primera vez la dirigencia del Zapriza, claro, se aprovecha, me refiero, ve que ahí están los micrófonos de Colombia, que tienen un país en sintonía y le habla el zapricismo y le tira ahí como el dardo a Mariano y le dice el presidente, usted elegirá, respetamos lo que usted quiera hacer, pero queremos que se quede y que firme varios años más, o sea, ya le empiezan en el buen sentido de la frase como a meterle presión a Mariano de, quédese, lo está haciendo bien, físicamente está bien y le mete esa presión, después del partido nos quedamos casi así hasta que apagaran la luz en el Zapriza para esperar a Mariano, que raro y nunca has hecho eso, y lo esperamos y se lo consultamos puntualmente, pero Ronald, para los morados, es que Mariano lo quiere llevar muy tranquilo, o sea, él, aunque el presidente diga eso, no se deja como envolver, y es que no ha tenido bajón futbolístico, sigue muy bien Mariano, sí, y usted sabe que yo tengo una creencia con Mariano, pero la vez pasada se lo decía, yo creo que él se considera él mismo como más viejo, digamos, yo creo que lo que es, o él mismo considera que ya los años le pasan factura, que ya no es el mismo, yo creo que para el fútbol de Costa Rica le alcanza, o sea, le alcanza y le sobra, le sobra incluso, si fuera que Mariano estuviera diciendo, qué sé yo, que es que quiere ir a jugar a México, a Estados Unidos, no sé, yo le digo, no, no Mariano, ya no te alcanza, pero para Costa Rica, claro que le alcanza, pero él sigue diciendo eso, y hasta diciembre va a tomar la decisión, ese será, dirían los amigos españoles de Marca y esos diarios, el culebrón, ese será el culebrón en los próximos meses, qué va a pasar con Mariano, va a decidirlo hasta diciembre, en Zapriza ya mete en presión que se quede, pero Mariano dice, Ronald, voy a llevarlo con calma. Ahora, para entender mejor este tema, ese llevarlo con calma es porque el futbolista estaría pensando, porras, en no seguir más tiempo con Zapriza, cambiar de camiseta, o cuál es la situación. Ah, no, es retirarse. Retirarse. Es ya el chavo, el adiós. Sí, sí, ahora Ronald, te digo, él tiene 36 años, o sea, a mí, digamos, ¿ya mágico con 40? Con 36, y con lo que juega, a mí me parece extraño como que ya esté pensando en el retiro. Ese quiere, perfectamente, o presión para más billetito ahí al final. Mira, es que, y no, es una muy buena pregunta, Ronald, según lo que uno averigua, va a pasar lo de Bolaños y Waston, pero saben una cosa, y lo digo así abiertamente, a mí me dicen que no es platero. No es platero. No, 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 de hecho él... Pero no vive nada mal. Ah, no, gana bien, gana muy bien, pero digamos, él no ha pedido más dinero. Ajá, que ser platero no es nada malo, es parte del negocio. Sí, claro. Y lo otro muy puntual, el tema del estadio, ayer el presidente, don Juan Carlos Rojas, ha confirmado que no piensan hacer más inversión en el famoso centro de entrenamiento del Zapriza. Beto Fernández. En el Beto Fernández, correcto, don Eduardo. Corrí. Sí, porque como ya en los próximos meses, pero cuando le digo en los próximos meses, dentro de un bimestre, trimestre, ya van a salir las conclusiones de un análisis que han hecho una serie de expertos para recomendarle a Zapriza si hacer un estadio nuevo, si remodelar la cueva, se está haciendo todo un análisis, digamos, científico sobre el tema, y hay una posibilidad de que el centro de entrenamiento vaya en la nueva edificación del Zapriza. Que los que preguntan... Ahí por el Conservatorio de Castella. Exacto, que dicen, ¿dónde es? Es ahí, por el Castella. Que eso es, de eso le pertenece a Heredia, ya. Provincia de Heredia. El terreno ya es en provincia herediana. No sé los morados que están en sintonía. Ya no sería el equipo tibaseño, habría que decirle equipo herediano. Sí, ahora bien, yo siempre creo que estos equipos como la Liga, Zapriza... Son de ámbito nacional. Son nacionales, usted puede estar en Cotobrus, que se topa liguistas, o allá en Santa Cruz, que se topa morados. Creo que en todas partes, menos en Heredia y en Cartago, tienen mayoría de afición, en el centro del cantón. Sí, bueno, yo lo pondría a Santella de Uba hasta ahí. Lo de Cartago. Tenemos el Feyo Mesa, el local, ahí Zapriza, la Liga. Son locales. Excepto en finales, ahí sí arrasa Cartaginés. Habría que ver más finales de Cartaginés para hacer más parámetros, don Eduardo. Ahora, Ronita, el tema puntual es, hay una posibilidad real de que en los próximos meses los expertos le digan a la gente de Horizonte Morado, lo mejor es que haga un estadio nuevo. ¿Por qué? Por las condiciones, por las características, si quieren más palcos, si quieren parqueos para 15 mil carros, si quieren meter 25 mil, 30 mil personas, etcétera y etcétera. Lo están analizando, lo están investigando y veremos a ver cuál es la decisión que toma Zapriza. Si se van al nuevo terreno, la ventaja es, ahí harían el estadio nuevo, el centro deportivo nuevo y Zapriza haría como una especie de centro comercial como un mall alrededor del estadio. Es un terreno gigante. Es enorme. Imagínense de qué bien que sonaría. ¿Cómo se lo imaginan? Un mall. La nueva cueva. Un estadio y el centro de entrenamiento. No, espectacular y es hacia lo que apunta el fútbol moderno con la ventaja, a diferencia de Herediano, de que mientras tanto sigue jugando en el Ricardo Zapriza, en la que siempre ha sido su casa hasta que esté el estadio nuevo. No andaría deambulando en otros estadios. Sé que el romanticismo va a imperar mucho en ese tema como sucedió alrededor del de Liga Deportiva de la Jolense, que uno espera cuándo van a aterrizar la idea, el terreno y por fin que la Jolense pueda dar también ese paso como de forma muy valiente con remodelación, si bien no cambiando de ubicación lo hace Club Esporte Herediano, pero lo dijo don Eduardo, es parte del negocio del fútbol moderno. La necesidad del cambio, de mejoría, cuando salimos del país lo vemos, en el norte del continente, por ejemplo, cambiar de casa no es algo extraño. Cambiar de casa significa invertir para mediano o largo plazo, ver cómo el billete se devuelve al doble y el triple. Lo hicieron las chivas rayadas del Guadalajara saliendo del emblemático Jalisco y les ha ido bien en el Omni Life. Y la mejor pintura para cubrir las microfisuras en sus paredes, Silblock, que tiene 350% de elongación. Así que si necesita pintar, sellar, la mejor pintura a su alcance es Silblock de Sur. Ahora en promoción, Silblock de Sur, 15,950 colones, el galón. Y lo que necesites para tu hogar o tus proyectos lo encontrás en el lagar. Adornos, pinturas, herramientas y hasta plantas. Todo, pero todo, en un mismo lugar. prepárate para boquetear un mega bokeh de DERC-AFC. Disfruta de 7 piezas, 10 alitas, 3 acompañamientos por solo 11,990 colones. Una auténtica, pero una verdadera delicia. Y pronto, abrirá sus puertas nuestra nueva sucursal Extranum de Santa Cruz, Guanacaste. Contamos con personal técnico, calificado, logística de distribución para la zona, sala de exhibición y asesoría. Visítenos y aprovechen nuestra cercanía. Mejor que sea, Extralum. Quiero saber qué dice nuestro amigo Don Rodolfo Apestegui de Telecable del proyecto del nuevo estadio Ricardo Zapresa. Imagina qué bellas y todo equipado. ¿De qué tamaño va a ser la valla de Telecable? De Telecable, una valla gigante con un internet espectacular. El cable, por supuesto, la televisión de Telecable porque lo escribimos con técnico, somos pura fibra óptica simétrica, 7,25. Claro que vamos a hablar del colchón que era gigante con resortes industriales y ahora es una espuma de Club Sport Herediano y también del gran, gran campañón que está haciendo el equipo San Carleño al mando de Luis Antonio Marín. Esto es Columbia Deportiva. Laura, ¿por qué no planeamos las vacaciones de medio año de los chicos? Genial, conocer los planes de ahorro programado Meta de Banco Proamérica. Ah, sí, qué buena idea. Programamos el monto de la cuota, definimos la frecuencia del ahorro, digamos que a seis meses y cuando salen los chicos ya tenemos el dinero de las vacaciones. Ah, y después hasta podríamos solicitar una renovación automática para los gastos de Navidad. Programemos de una vez. No lo piense más. Solicite su ahorro programado desde Proamérica en línea o bien llamando al 25198090. Banco Proamérica. Asegura tu viaje con la mejor estabilidad para tu carro. Vení a repuestos la guaca y aprovecha hasta un 25% de descuento en rótulas de suspensión, dirección, cremalleras, estabilizadoras y tijeretas. Además, por la compra de un amortiguador Callaba, KMX o Tsukimoto podrás llevarte el segundo a mitad de precio. Patrocinan 3Fight, CTR, KMX, Tomita y Core Stars. Somos tu camino asegurado. Somos la agencia de los ticos. Repuestos de la guaca. Aplican restricciones. Prepárate para buquetear un mega buquete de KFC. Disfruta de 7 piezas, 10 alitas, 3 acompañamientos por solo 11,990 colones. Teletanzas, 3 a 2,990 colones. Teletanzas, 3 a 2,990 colones. Por eso es que me fui para cada rincón de la playa más lejana hasta el volcán en erupción. Por verte más feliz y conectados los y yo por la fibra más humana y más cercana al corazón. Teletanzas, Teletodos, Teletanme con Teleticos. Empiece a facturar hoy con WOLK. Con planes de 10 a 25 dólares mensuales. Con facturación electrónica ilimitada, facture desde su celular y cuente con respaldo de su información en nuestro centro de datos de Microsoft. Soporte técnico y capacitación gratuita. Más información al 4,0301 o en www.walksoftcr.com Descubre la nueva tienda de Pioneer Bicycadex en City Mall Alacuela. Todo lo que necesitas para mantenerte en forma en un solo lugar. Desde calzado, ropa deportiva hasta máquinas para ejercicios en casa. No te lo pierdas. Pioneer Bicycadex, tu destino para un estilo de vida activo. Pioneer Bicycadex en City Mall Alacuela. Ya no aguanto este dolor. Tengo mi espalda hecha leña. No aguanto los brazos y piernas. Y no puedo moverme. Y no puedo moverme. ¿Cómo lo puedo aliviar? Alígalo con Alib. Alígalo con Alib. Alib es Bayer. Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir. Con T-Gol duplicamos tu pasión por el fútbol. Contrata hoy mismo 200 megas más televisión HD con Paramount Plus y VIX Premium todo incluido en tu plan por solo 28,900 colones. Llama ya al 800-800-8446 y no te perdás de ningún gol y de todo el entretenimiento con T-Gol. T-Gol, donde vive el fútbol. Regresamos a Colombia Deportiva. Siga la transmisión en vivo a través de Facebook. Colombia Deportiva. Ahora en Colombia el ganador monje de la jornada. de la jornada. Gracias Costa Rica por tenernos fe. En Monje celebramos 50 años nada más y nada menos que con precios de Black Friday en más de 100,000 artículos. Aprovechan la monje más cercana antes que se acaben. Monje, 50 años cumpliendo sueños en familia. Por eso, por eso yo a monje. A monje le tengo fe. Siete con 30 minutos. Ganadores monje, claro, los dos equipos que le recortaron distancias al Club Sport Herediano que sigue líder pero ya no respira tan tranquilo. Además siente la respiración de un monstruo y de unos toros así en la nuca. El equipo rojo y amarillo. Ya hablamos del Zapriza, ganó bien. ¿Qué decir? Anthony Ronald de la Asociación Deportiva San Carlos le rompió el cerrojo ultradefensivo al municipal de Pérez Celedón y le ganó hasta con más solvencia que el Zapriza que fue 1-0. 3-1 le metió San Carlos a Pérez. Que la sorpresa del campeonato es una realidad que San Carlos no es un chispazo de buen fútbol o de buenos resultados. San Carlos es una realidad de nuestro campeonato un equipo que ha mantenido un proceso que le ha dado continuidad a este equipo que tiene combinación de experiencia y de juventud y que tiene un técnico que es muy trabajador. Si hay algo que tiene Luis Antonio es que es un técnico si me permiten la expresión muy breteador y siempre cuando usted trabaja así los resultados se tienen que llegar a dar además de que es un técnico campeón y ya con colmilludo y con recorrido. Yo diría Ronald que es un equipo que vamos a ver yo entiendo que claro la gente de San Carlos no lo puede decir así porque quedan 21 puntos por disputar pero para mí San Carlos San Carlos ya está del otro lado es decir tendría que ser una catástrofe para que se salga de zona de clasificación yo creo que sí le va a alcanzar lo que no sé es en qué posición se va a meter o sea si le va a dar hasta ser líder o si se va a meter al final de cuarto pero sí es un equipo que alegra el fútbol nacional y que Ronald pone de tú a tú a los equipos grandes. Si bien es el equipo que más partidos tuvo como local hasta ahorita nueve tiene 20 puntos es el mejor local del clausura 2024 y la asociación deportiva San Carlos saben que estaba buscando compañeros Audiencia Columbia ese chat con Cristian Brenes nuestro colega de la nación que siempre nos pregunta del uno al doce cómo quedan los clasificados yo puse a San Carlos de octavo lejísimos más lejos de la realidad no lo pude haber puesto aquí estoy pidiendo el mío perdón lo puse fuera de la zona de clasificación pero oiga no me fue tan mal lo puse de quinto lo pusiste bien lo proyectaste bien ya nos va a decir don Eduardo es que sabe quién me hizo quedar mal de cartaginés yo lo puse quinto lo puse quinto ustedes muy bien yo terrible yo de quinto puse Sporting pero es otra cosa y de la asociación deportiva San Carlos por cierto qué nervioso estaba Tony Arias en el Carlos Alvarado con el gol con cada gol de la asociación deportiva San Carlos ha mostrado una constancia de idea que vendió y lo estoy diciendo en el ámbito positivo que vendió don Luis Antonio Marín durante el semestre pasado que el trabajo diario se iba a reflejar con resultados y esos resultados se están viendo en favor del equipo de los Toros del Norte que uno por supuesto ve imposible que salga de zona de clasificación pero estoy seguro que más allá del buen cierre que quiere proyectar obviamente don Luis Antonio Marín nadie va a querer toparse de los otros tres clasificados nadie va a querer toparse a este más que incómodo San Carlos en semifinales siete con treinta y tres minutos y la gran interrogante es qué sucede qué le pasa al club esporte radiano que hace solo que par de semanas tenía frío en la cima una gran solvencia hasta con doce puntos encima específicamente del Zapriza que tenía siete puntos encima de la asociación deportiva San Carlos y ahora ve reducida esa distancia a solo una unidad pero lo más preocupante en el caso del equipo rojo y amarillo es la permeabilidad en defensa ¿verdad? aparte de los cinco goles del Pachuca que son palabras mayores recibió dos de San Carlos dos del Zapriza tres de Grecia se ha vuelto un colador la saga del equipo de rojo y amarillo y tampoco anotaba hasta que por fin contra Grecia bueno hace tres goles empata tres pero un resultado rompequinielas como dice Ronald el colero de la tabla acumulada le iba ganando uno por tres a Herediano que es definitivo no pasa por un buen momento vamos a ver hay diferentes argumentos de qué le pasa a Herediano pero para mí uno no sé si los oyentes de Colombia comparten criterio o no pero para mí uno que marca mucho es el tema de las bajas por lesión de Aarón Cruz oiga recuerden que Aarón antes de la lesión era el mejor portero del campeonato nacional sin duda o sea Herediano tenía el mejor portero Aarón estaba en un muy buen nivel y en eso le cayó la lesión y después pierde a Hetzel Montes que se estaba consolidando y el catracho atrás le ayudaba mucho por ejemplo en juego por las alturas fíjese que Grecia le mete goles de táctica fija de tiro de esquina y más allá de errores puntuales que hay incluso del mismo Lescano pero por arriba a Hetzel Montes le daba mucha seguridad no estoy diciendo que nada más por Hetzel y Aarón es que se vinieron abajo pero sí tienen una repercusión directa y luego a uno le queda la duda Ronald y don Eduardo de que algo pasó en el parón fueron 15 días que Herediano no tuvo partidos al igual que los demás equipos ¿qué pasó? que antes del parón el equipo parecía una maquinita así precisa todas las piezas aceitadas parón de 15 días y el equipo ya no volvió a ser igual hay una cosa que sí pasó que es incontrovertible los demás equipos se foguearon se mantuvieron en actividad y Herediano no entrenó pero no no hizo partidos de fogueo yo lo dije el sábado en la transmisión Colombia que estaba comentando el juego Herediano-Grecia que no reconozco esta versión de clubesporto Herediano no entiendo hacia dónde desapareció en la primera línea de juego hay muchas explicaciones evidentemente más allá de la baja de Aarón Cruz uno espera un guardameta 2 sólido que pueda responder ante la altísima es que es altísima la exigencia que tiene clubesporto Herediano de cuatro tiros tres gol táctica fija que aprovechó el equipo de Municipal Grecia durante la primera etapa para ganar muy cómodo esos primeros 45 minutos ya para la segunda parte de medio campo hacia adelante Herediano conquistó la pelota se la ganó al equipo de Grecia y por eso no recibió más goles porque el equipo de Occidente no pasó del medio campo la función defensiva fue todo lo que ejecutó en los segundos 45 minutos pero estoy segurísimo que uno dos remates más de Grecia en la segunda parte hubiera llegado otro gol Lescano no ha respondido a la exigencia fortísima de Herediano ¿no les parece que Fernan Favre lo regaña demasiado a menudo y muy fuerte que eso más bien le puede quitar confianza al muchacho sabes que no le he puesto atención fíjate es que le grita prácticamente aquí hay una una contraparte interesantísima lo escribe un oyente Héctor Durán en el Facebook de Colombia ahí siempre los estamos leyendo igual al 70 030303 de hecho algo parecido puso el número que termina en 1361 Héctor Durán pone Zapriza tiene ocho bajas pitón eso no es argumento pone él y tiene toda la razón es más te voy a corregir en algo Héctor no son ocho son diez bajas que tiene Zapriza y se lo voy a decir puntualmente Ricardo Blanco Kendall Waston David Guzmán Joseph Mora Paulo Arboin Warren Madrigal Ulises Segura Jeffrey Valverde Ryan Bolaños y póngale ayer Jefferson Bray que ve los dedos como si te hubiera las caritas de los jugadores ahí oiga me los aprendí diez bajas Ronald tiene Zapriza por lesión y entonces entiendo lo que dice Héctor porque Zapriza no se cae o todo esto pero es que ahí tiene mejor banca y ahí es donde yo creo que digamos Zapriza le está sacando ventaja a Herediano o sea que es que tiene jugadores polifuncionales porque por ejemplo tiene un Gerald Taylor que lo puede poner de lateral derecho de central o de volante cinco juega bien y en cualquiera te cumple ¿me entiende? tiene a Cleaver Gómez que puede ser extremo o puede ser lateral te cumple en cualquiera y así le podría ir diciendo uno a uno claro aunque bueno Jeffrey está lesionado pero si tiene jugadores polifuncionales y no es solo ponerlos por ponerlos sino que marquen diferencia y lo otro le voy a dar mucho mérito al técnico Vladimir ha aprendido a convivir con las bajas y arreglar las cosas y yo creo que por ejemplo ya Héctor el Pity Altamirano digamos se le lesionó Hetzel Montes en el partido contra Pachuca Pity toma la decisión de meter a Keiner Brown de decisión errónea se equivocó porque Keiner no tiene ritmo de juego lo puso una marca a Salomón Rondón y ya le pegaron un baile a Brown entonces a lo que me refiero es al final entiendo el argumento Zapriza también tiene bajas pero Zapriza tiene jugadores polifuncionales y un cuerpo técnico que ha tomado mejores decisiones y ha sabido ha sabido aprender ha aprendido perdón a vivir con estas bajas y pronto recuerde que hay noticias porque pronto abrirá sus puertas nuestra nueva sucursal Extralum en Santa Cruz Guanacaste contamos con personal técnico calificado logística de distribución para la zona sala de exhibición y asesoría visítenos y aprovechen nuestra cercanía mejor que sea Extralum plano individual lo de Andy Roja sigue siendo sobresaliente dentro del bajón colectivo de Herediano Rojas el Andy Rojas sigue siendo un tremendo torneo que golazo hizo el sábado hubo un momento en que Herediano la estaba pasando muy mal y no pueden decir que no los aficionados en el Carlos Alvarado de muchísima tensión y Herediano estaba atacando desordenado yendo al ataque pero yo decía y Andy Rojas donde está y cuando va a aparecer el chamaco y la individualidad que puede pesar en favor de Herediano anotación de Rojas en la segunda parte Herediano tuvo un respaldo importante para marcar una diferencia en ese momento y ya después del puro cierre vino el gol de Basulto pero el chamaco aparece en momentos oportunísimos es imposible no seguir recordando la hazaña en Toluca donde se puso nervioso nunca Andy Rojas y la del sábado era otra prueba porque es un futbolista que está haciendo carrera y está siendo puesto a prueba juego a juego hace muy buena anotación sólido y le ayudó a Herediano a salvar el punto el sábado valga resaltar en el equipo de Grecia al portero Livorio Sánchez que comete un error garrafal terrible en el primer gol el de Berardo Rubio que palmotea la bola hacia arriba y cae perpendicular en el marco muy extraño en cualquier portero de primera una técnica muy rara pero que fortaleza mental del mexicano todo un veterano se levantó se sacudió el polvo y se ha jalado un partidazo un festival de paradones de centros que capturó dándole seguridad a su equipo y es que eso es cualquiera se equivoca pero no caer en un bache de crisis Livorio no sé cuántas tapadas hizo cuatro o cinco pero espectaculares después del error hay que reconocerse y se le suma también una fecha más a Rodrigo Noya que lo imagino siendo muy apetecido no sé si ya lo amarrado lo podría estar para el proyecto de Grecia para Liga Proamérica próximo semestre si mantiene la categoría pero Noya sigue siendo punto alto en zona defensiva y también aporta y muchísimo en la táctica fija del equipo de Occidente el próximo partido de Grecia es contra Zapriza le tocaron seguido los cuatro tradicionales vamos a ver qué tal ojo los morados porque Zapriza llega con cinco victorias seguidas y con once partidos de no perder prácticamente toda una vuelta Zapriza llega bien Zapriza está alzando vuelo o sea está encendiendo motores y viene fuerte la S pero Grecia se está jugando la categoría y Don Eduardo Grecia lo que tiene es cómo meten pierna cómo corren ese equipo no regala nada el Sábado será un buen partido batallador y en táctica fija hasta de saque de banda genera peligro con Rodrigo Noya es que él pivotea la primera y se hacen unos barullos en el área rival que a veces no sacan la bola y caen los goles que lo digan cartaginés y herediano y a veces le hacen doble marca dejan espacios y aparece un futbolista como bueno ese Jesús Alvarado el mexicano porque puede ser que no tenga gol en algún momento pero sostiene la pelota y sabe cómo moverse sin balón es un incómodo y me parece increíble que esté hablando tantas cosas buenas y un equipo que está en enormes problemas en la lucha por la permanencia no se ha hecho como viral lo del apodo me contaban en Grecia alías el toro el toro el toro es Alvarado ese Jesús sí para que ustedes que son narradores se lo empiecen a decir alías el toro oiga y en vista el hombre tiene mucha fuerza así que 3 a 3 el empate de Grecia que soportó la presión que le había puesto el santo de Guápiles con una tremenda victoria de Julio César Dely Valdés 3 a 0 a Liberia Liberia es un equipo que se la juega es muy ofensivo pero le pasan estas desgracias por decirlo futbolísticamente que de jugar tan ofensivo tan abierto también se puede llevar palizas como las ha sufrido hasta de local pero debo de decir que no me gusta eso de Liberia y un saludo a Don Maynor Díaz y a la gente de Liberia no me gusta que sean tan inconstantes el equipo veía muy bien es una montaña rusa director va a la liga y le clava 4 yo entiendo que la liga le puede ganar claro pero tampoco no meterle 4 así en el Edgardo va a Guapiles a Pocosí que Santos casi que no le gana a nadie y Santos le mete 3 no sé muy inconstante ahora no se sorprendan el viernes es el clásico de la Pampa por cierto un partidazo tremendo que será transmisión de Colombia el viernes por la noche juega Liberia Guanacasteca los dos andan bien principalmente la ADG está peleando ahí por meterse pero no se sorprendan si Liberia se hace un partidazo y gana el juego porque este equipo sube y baja y ahí es donde el técnico Don Maynor Díaz tiene que trabajar para que sea más constante pero bueno propiamente desde el ángulo el Santos ganaron tienen 3 puntos de ventaja Santos recibe Herediano el otro sábado imagínense lo que va a ser eso y Delivalde Ronita el director de hasta que respiró ganando este partido claro que es una infusión de confianza tremenda ante un Herediano se enfrentará que vamos a ver cómo llega cómo le va en Pachuca porque el estado anímico puede ser muy distinto dependiendo del marcador en la bella airosa y ya el colchón se convirtió en una sábana esas delgaditas de una noche de una noche cálida correcto y Herediano tiene que ver cómo comienza a ganar en el ámbito local suceda lo que suceda en Hidalgo este miércoles por supuesto muy buena transmisión ya salieron de Guatemala hicieron escala ahí el equipo Colombia el equipo Colombia Rodolfo Tony Luis excelente y Dios los bendice y los llevará muy bien hacia Pachuca Hidalgo la casa del equipo de los Tuzos y de este Herediano de gran jornada internacional más allá de la derrota y con el colchoncito repito bien delgadito ya en el ámbito local pero sigue siendo líder de Liga Proamérica un saludo muy cordial a Wilber Rivera eso Wilber ayer por cierto el camino al estadio estuvo en el chalet sí y Tony Arias llevaba toppers y todo bueno me está recordando aquí Wilber para toda la gente que le gusta bailar y esto ah bueno Daniel es lo que está desayunando véalo topper de gallopinto hoy el lunes bailable para la gente que como vos sí y que Ronald tal vez el fin de semana se quedó corto y uno quiere más lo imagino hoy está pitusa oiga pitusa es un derroche ahí se le saca brillo a la pista oiga Wilber consígame un ladrillo que ahí yo le saco le saco brillo me pongo los de charol y lunes bailable para la gente que quiera ir hoy al chalet barrio restaurante aquí en el mall el dorado ahí nos vemos yo voy a llegar como a las nueve más o menos para que nos veamos y voy a abrir aquí otro paquetito de las papitas pero vamos a ver barbacoa mezquite limón explosivo chile chipotle chile chipotle mientras Ronita al Villalobos me comenta lo de Guanacasteca a dos puntos del cuarto lugar el equipo de Don Horacio Esquivel que le pega tremendo golpe al de Douglas Sequeira 3 a 0 le ganó la ADG al Punta Arenas Fútbol Club en esos aspectos de urgencia ganar es una urgencia para cualquier equipo ahorita sea en parte altísima o en parte baja o incluso los que quieren seguir metiendo presión a mitad de tabla llegar con opciones a la última fecha el equipo de Guanacasteca gana y gana bien que es una combinación que gusta mucho de la forma Horacio Esquivel y que lo hizo enfrentarse a un equipo de Punta Arenas que a veces sí y cuando es no es un no rotundo del equipo del puerto 3 por 0 un resultado fuerte holgado pero sobre todo muy trabajado por parte del equipo de la Asociación Deportiva Guanacasteca que inició ganando el juego con un golazo de Granados a los 15 minutos la Pantera exactamente desurda al ángulo superior derecho del guardameta del equipo del puerto a los 43 consigue precisamente perdón esa anotación de un juego que parecía cerrado parecía muy cerrado y equilibrado antes del descanso viene ese golazo de Granados después el equipo de Punta Arenas simplemente no encuentra una reacción para equilibrar el juego y sí lo aprovecha Guanacasteca el equipo del ADG que es quinto lugar y casi digo sólido y no es sólido quinto lugar tiene encima Liberia y también muy cerca Sporting que ayer Don Hernán Medford defendía eso que al menos llegar a las últimas fechas con opciones ya es algo valioso para ellos Guanacasteca vuelve a ser contundente en su casa deja a Punta Arenas otra vez tendido en una preocupación enorme por la parte baja y la ilusión es algo que va de la mano con el equipo del ADG que es la amenaza de la Liga Deportiva La Juelense lo tiene a dos puntos es más regular que Liberia Liberia también está muy cerca pero es tan impredecible por lo mucho que arriesgas una montaña rusa de emociones yo veo más estable más sólido tácticamente al ADG te la compro estoy de acuerdo pero si enhorabuena por una provincia tan amena tan rica tan llena de futboleros Guanacaste tiene dos equipos que lo están haciendo muy bien y son dignos representantes de Guanacaste la ADG Liberia y se topan el viernes el clásico de la Pampa la gente de Guanacaste partidazo sí y la gente de Guanacaste entiende lo que significa el partido a veces quizás nosotros aquí en la capital o aquí en la zona metropolitana en el GAM me refiero a veces tal vez nos cuesta dimensionarlo porque no estamos propiamente ahí pero en Guanacaste este partido divide pasiones es una locura así que será bueno el juego del viernes saben que yo entendí el significado del clásico de la Pampa cuando en la apertura cuando Guanacaste ganó en Liberia y al final salió en conferencia de prensa Walter Chévez y ¿cuál fue el otro futbolista? Zaguero Rafael Núñez Rafa Núñez en conferencia de prensa ofrecer disculpas eso nos da la dimensión de todo lo pesado que es el clásico de la Pampa y será transmisión Colombia 7 con 50 nada más ahí es que los compas me están diciendo que si no voy a mejenguear hoy porque yo dije que voy al chalet no no si voy a la mejenga haces triplete y después voy al chalet y buen amigo Kenneth ya lo sabe ya veremos disfruta la emoción del fútbol con nuestra nueva super pizza queen con peperoni salchicha chorizo salsa extra picante extra picante extra picante para que la acidez no se te repita toma Alcacercer Alcacercer es rápido alivio todo medicamento posee efectos secundarios lea la etiqueta antes de consumir con T-Gol duplicamos tu pasión por el fútbol contrata hoy mismo 200 megas más televisión HD con Paramount Plus y VIX Premium todo incluido en tu plan por solo 28 mil 900 colones llama ya al 800-800-8446 y no te perdás de ningún gol y de todo el entretenimiento con T-Gol T-Gol donde vive el fútbol Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos Emergencias Médicas te brinda telemedicina médico a domicilio atención de emergencias traslados a citas y mucho más conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com afiliate al 22 90 44 44 Emergencias Médicas un médico a tu lado Estamos cumpliendo 5 décadas al lado de todo Costa Rica con precios de Black Friday en más de 100 mil artículos lavadora semiautomática Telstar de 17 kilos con precio Black Friday de aniversario monje de 129 mil 900 colones aire acondicionado Telstar de 12 mil BTUs por solo 159 mil 900 colones con el precio Black Friday de aniversario monje corre a la monje más cercana antes de que se acaben monje 50 años Gracias Costa Rica por tenernos fe En puertas de baño mejor que sea Extralum contáctenos www.extralum.com Whatsapp 84 21 41 52 y en redes sociales como Extralum Probá el nuevo arroz tío Pelón 99% Bio Tu arroz favorito 99% grano entero ahora también con los beneficios de Bio Libre de pesticidas 100% costarricense nuevo arroz tío Pelón 99% Bio encontralo en los principales puntos de venta del país tío Pelón cuidar de vos y del ambiente nos hace más ticos Pásate a Telecable con té de ticos Empece a disfrutar todo el entretenimiento desde la comodidad de tu hogar al mejor precio 150 megas más TV digital por 33,990 colones Pásate ya a Telecable 4080 4000 Sabía que en promedio ocurren más de 3000 sismos al año esto se traduce en muchas microfisuras en sus paredes pero tranquilo con una pintura como Silblock de Sur bloquee esas fisuras indeseadas Silblock tiene 350% de enlongación su impresionante elasticidad y poder de cubrimiento no solo tapan esas microfisuras sino que evita que aparezcan además ella pinta y es antihongos todo en una sola pintura Silblock la solución confiable para sus paredes todo el año Empiece a facturar hoy con Wall con planes de 10 a 25 dólares mensuales con facturación electrónica ilimitada facture desde su celular y cuente con respaldo de su información en nuestro centro de datos de Microsoft soporte técnico y capacitación gratuita más información al 4000 1301 o en www.walksoftcr.com Colombia Deportiva continúa Colombia Deportiva 7 con 54 minutos como quedaron Ronita los emparejamientos cuartos de final en la liga de ascenso del campeonato clausura 24 Santa Ana contra Quepos Cambute Uruguay contra Sarchí Marineros contra Escorpiones y Jicaral contra Limón Blackstar el equipo limonense que fue líder general tras el cierre de etapa regular en la ronda de los mejores 8 del clausura 24 de la liga de ascenso eso va a estar la selección femenina derrotó 5 por 1 a Perú en el estadio Alejandro Moreira Soto juega mañana pero a puertas cerradas la segunda contienda por fecha FIFA y nosotros volveremos a las 2 de la tarde con mucha información que nos queda pero un montón de contenido después del fin de semana con ayuda de Ronita el de Don Eduardo lo vamos a producir para las 2 de la tarde venir a darles un muy buen Colombia Deportiva y a las 4 el punto decisivo así que será un lunes muy movido aquí me ponía porque lo ponía también el hombre fuerte de Telecable Don Rodolfo Apestegui así que todo con Telecable el nuevo Ricardo Zapriza sí y aquí usted sabe que me hacía un comentario parecido al colega Adrián Mendoza un saludo a Adri de la gente allá de CR oye esto que quiere hacer Zapriza se parece como lo del Chilete Stadium que es que tiene hotel mall estadio y hasta lugar para entrenar algo así sería como un mini Chilete Stadium a las 2 de la tarde les vamos a contar detalles 7 con 55 nos vamos por su atención muchas gracias ya viene el micro de noticias hablando claro por goleada y a las 10 don Yacin Quesada con su encuentro deportivo gracias bendiciones hasta la próxima chau cuando decimos que tenemos todo